DJ John en la casa, ok Esto es un perreo para que se conecten con la naturaleza y le den hasta abajo De parte de mis parceros DJ John, el Lukey Bossy y Poncho de Nigri ¡Dímelo Poncho! Y recuerden amigos, el éxito es como los pedos La gente se molesta cuando no es suyo Hoy es viernes de Pompeo Pompeo, 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 Pompeo Y llegó el viernes de Pompeo, ¿dónde están? ¿que no los veo? Sacando el pecho palomo, ¿dónde están? ¿dónde están? Y con la cara tirachopo y la mirada penetrante Inicia el juego de palabras Entonces vamos a pompear Juego de palabras, tienes 15 segundos y la palabra es... ¡Que quede la coja! Pompeo, 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 EO, EO, EO Pompeo, 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 EO, EO, EO Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, 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 ah Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, 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 ah Ya llegó el fin de semana, yo me voy pa'l party Quiero ver a to'a' la banda perreando Y mucha mami que doblen la rodilla Suave como mantequilla Quiero que todo el mundo se me pare de la silla Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, 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 ah Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, 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 ah Pompeo, Pompeo, eh, 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 eh Y recuerden amigos, el éxito genera falsos amigos y verdaderos enemigos Delante de Dios, con el pecho palomo, y el que no pompea, no procrea DJ John en la casa, ok?